No doy a pedir pedo porque ya no hice nada No sé qué te hizo sentir tan desilusionada Solamente tuve un día 10, lo pasaba a ti también a mí Y si fuera al bebé no me lo reclamabas Si me disculpo ahora, seré aceptar precedentes falsos Sería golpearme, soplar mis pasos Sería reanarme y hacerte caso Si rodeadas como soy, vete buscando otro amor Que va a defendir, ver, se le ingiere la mi corazón Mi corazón No voy a pedir perdón porque ya estoy cansado De que vivas reviviendo errores del pasado Todo lo que hice fue por ti Para que por fin seas feliz Cuando me haces mal a mí, yo me quedo callado Si me disculpo ahora, serías en tan precedentes falsos Sería importante, soplar mis pasos Sería regalante y hacerte caso Si no me amas como soy, vete buscando otro amor Quiero arrepentirme de ser la infiel a mi corazón Si no me amas como soy, vete buscando otro amor Quiero arrepentirme de ser la infiel a mi corazón Si me disculpo ahora, serías en tan precedentes falsos Sería golpearme, soplar mis pasos Sería regalarme y hacerte caso Si no me amas como soy, vete buscando otro amor Quiero arrepentirme de ser la infiel a mi corazón